¿Qué es la situación límite? ¿Qué podemos hacer con estas emociones? Estas emociones no implican debilidad, estas emociones implican humanidad y estas emociones tenemos que vivirlas como propias y tomar contacto con ellas. Ante esta situación de sobrecarga emocional podemos tomar diferentes medidas dependiendo mucho de cómo seamos cada uno de nosotros. Una de las medidas que podemos tomar es parar, necesitamos parar, aislarnos unos minutos y centrarnos en lo que nos está ocurriendo, tomar contacto con esa emoción. Por favor, a los profesionales sanitarios nos cuesta mucho parar, tenemos que recordar que tenemos que alimentarnos, beber, parar, descansar, tenemos que tomarnos esos cinco minutos para nosotros. Otra medida esencial va a ser compartir esa emoción con el equipo. El equipo sanitario al que pertenecemos no solo es un equipo sanitario en estos momentos, es un equipo de lucha, un equipo de afrontamiento emocional. Tenemos que compartir esa emoción con los profesionales sanitarios. Y por último, por favor, y eso también os lo digo de corazón a los profesionales sanitarios, pedid ayuda. Muchas veces el profesional sanitario es a quien más le cuesta pedir ayuda. Y en estos momentos os necesitamos y os necesitamos bien. Por eso, por favor, pedid ayuda a los profesionales de la psicología clínica que en estos momentos nos encontramos trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Tanto en los centros hospitalarios como desde el Suma 112. Por favor, dejadnos ayudaros. Como ha dicho mi compañera, es muy importante que los profesionales sanitarios os cuidéis. Una de las propuestas concretas que nosotros estamos haciendo desde el Hospital de Campaña de la IFEMA, el Servicio de Psicología, es plantear reuniones. Reuniones con los profesionales que demanden atención individual o bien reuniones grupales en las que los profesionales tengan un espacio para poder expresar sus emociones. También que puedan demandar lo que necesitan y, por supuesto, hacer una revisión de la práctica clínica diaria para que el cuidado nos podamos cuidar mejor a nosotros mismos y de esa manera podamos cuidar mejor a los pacientes. Gracias. 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 Gracias.